Hola gente, bienvenidos al canal de MiQLC y estamos aquí para hacer un vídeo un poco distinto. Estaba yo por internet navegando cuando me he tapado con una noticia realmente desagradable, ¿vale? Esta noticia tiene un trasfondo y os la voy a contar por encima. Resulta que me he metido en la página gizmodo.com, una página que aporta noticias tecnológicas a diario sobre juegos, sobre móviles, sobre ordenadores, sobre avances científicos, etcétera, etcétera, etcétera. Es una página que frecuento mucho y hay una noticia que me ha sorprendido porque está en primera página, ahora mismo cuando he actualizado, y la noticia dice algo así como deja de desarrollar un juego que tiene un juego en Kickstarter por una mala crítica de PewDiePie. Bueno, vamos por partes. El juego en cuestión se llama Bear Simulator, es una copia, pues digamos, mediocre del Goat Simulator, un juego que tiene un juego no por su mecánica de juego sino por sus bugs. Bueno, todo el mundo lo sabrá, muchos youtubers jugaron en su época ese juego y se hizo muy viral por los bugs, los glitches que tenía, los momentos graciosos, en fin. Por lo que sé, Bear Simulator es un juego que se financió por Quick Starter o como queráis llamarlo y consiguió su metagran 100.000 dólares para financiarse y salir adelante. ¿Qué pasa? Que John Fargay, que es el creador de este juego, de Bear Simulator, no aceptó muy bien las críticas de PewDiePie cuando le hizo un vídeo hace poquito. Un vídeo, lamentablemente, que no está en el canal de PewDiePie ya porque lo ha ahorrado, no sé el motivo, no sé si se sentirá arrepentido de la crítica que hizo. Y bueno, en fin. No voy a entrar mucho en detalle de lo que hizo o lo que no hizo PewDiePie, y si lo que hizo es correcto, ¿no? Para mí no es correcto, ¿vale? Y ahora pasaré a explicaros mis motivos, pero no con este ejemplo en concreto, sino a nivel general. De acuerdo, en Steam está el juego, yo lo compré hace poquito y sí estuve jugando, es más, lo estuve grabando y lo tenía listo y renderizado ya para subir al canal, pero no lo subí. ¿Por qué? Porque me pareció un juego de calidad tan mediocre que no creí conveniente subirlo al canal, y mucho menos porque tampoco me salió una grabación muy buena para mostrarla, ¿vale? Estoy dejando este espacio aquí para poneros las noticias y que vayáis leyendo mientras voy hablando, ¿de acuerdo? Bueno, como os decía, compré el juego, jugué menos de dos horas, y entonces cuando estoy grabando más o menos media hora me di cuenta que era un juego, pues, que no era acorde a mi canal, y entonces solicité a Steam la devolución del mismo importe que había pagado por VerSimulator, no sé si eran 19 euros, 19,99 o 14,99, no lo sé ahora mismo, podéis verlo en Steam. Bueno, el juego no quiere decir que sea malo, simplemente no se adapta a mi temática del canal, o no se adapta o no me gustó directamente y no consideré oportuno hacer un gameplay de este juego para mostrarlo a vosotros, ¿vale? Es así de simple, tenéis que entenderlo. Bien, obtuve la devolución y todo quedó ahí. ¿Qué pasa? Que ahora al saltar esta noticia a la palestra, ¿no? Y ver cómo se mueve el mundo de YouTube, también he visto que Willyrex ha subido el simulador de este OS, bueno, el VerSimulator hace poquito, subió creo que ayer, antes de ayer, y ya tiene casi 500.000 visitas y casi todas positivas, ¿no? Entonces, te quedas como un poco impactado de la repercusión que puede tener una persona a nivel mundial. Es decir, John Farge creo que era el primer juego que hacía, bueno, repito, es el creador de VerSimulator, un juego que ya no va a recibir más actualizaciones por parte del creador, y lo ha dicho bien claro que, bueno, hay una notita que ha dejado escrita, os la transcribiré tal cual, os la pondré aquí al lado, para que la leáis, la copiaré de Gizmodal, una captura de pantalla, e iré pasando dos noticias. En fin, de 130 y pico críticas que tenía en Steam, solo 30 eran malas. Realmente fue un juego que se financió en Kickstarter y consiguió su meta, entonces no entiendo el motivo de por qué un juego es cancelado de esta forma. Por lo menos dicho en palabras del creador, que ya no va a recibir más actualizaciones, dice que se le ha quedado muy grande, pero en verdad tiene un trasfondo que es las críticas que recibió negativas de PewDiePie, es un vídeo que alcanzó creo los 2 millones y medio de reproducciones, entonces fijaos, sí que se le ha quedado grande, yo creo que no ha sabido encajar muy bien las críticas. ¿Qué quiero hacer con todo esto? Bueno, lo que quiero hacer con todo esto y con este vídeo es decir que, no podéis dejar que una persona o quien sea, os haga de esta forma la vida y os hunda, es decir, por una crítica no os puede hundir la vida nadie, nadie en absoluto. Tienes que continuar con lo que creéis vosotros que es lo que estáis haciendo correctamente o políticamente correcto, o lo que está bien en ese momento, o lo que pensáis que está bien, aunque esté mal. Seguid haciéndolo, no desistáis, ¿por qué? Porque las personas que desisten son las personas que luego no llegan a ningún lado. Bueno, yo tengo un canal, ya saben mi historia, yo dije que a los 1.000 suscriptores pues empezaría a subir contenido, rondo ahora mismo casi los 6.500 suscriptores, muy contento de toda esta gente que me está siguiendo, muy agradecido de todos vosotros, pero si en el momento que yo empecé a subir vídeos hubiera hecho caso a las críticas negativas que me llegaban, no estaría aquí ahora mismo y a lo mejor, si consigo hacer feliz de esas 6.500 personas que hacía, yo qué sé, 200, 100, 50, me da igual, estoy haciendo feliz a la gente, ¿vale? Y es algo por lo que me motiva a subir vídeos a YouTube y continúo haciéndolo. Aunque ahora mismo estoy con una especie de parón, porque, bueno, la vida no siempre es igual, requiere de pasos y la vida pues avanza poco a poco y tienes que ir subiendo escaños, tienes que ir subiendo peldaños poquito a poco para completar, pues, llegar al final, ¿no? Dicho esto, es una pena que VerSimulator, aunque no sea de mi agrado, no haya salido adelante simplemente por una mala crítica de un YouTuber, bueno, YouTuber más famoso de todos los tiempos, pero fijaos la repercusión, ¿no? Esto se puede extrapolar en la vida en general. Nunca dejéis que las personas dicten lo que tenéis que hacer en la vida. Es más, no hacer caso de las críticas negativas. Si queréis que lo estáis haciendo bien, continuad adelante, porque básicamente solo vosotros sabéis si lo estáis haciendo bien. Nadie os tiene que decir si está bien o mal. Si os equivocáis, pues bueno, es una lección que aprendéis y ya está, y punto, no hay más. Pero si lo hacéis bien, podéis darle la cara a la gente que nunca confía en vosotros. Entonces no considero oportuno que desistáis de las cosas que os está haciendo felices en ese momento, ¿no? Pues que, a ver, la vida cambia evidentemente, y luego a lo mejor pues te ves en un vídeo como me puede pasar a mí, me veo en los primeros vídeos que hice en mi antigua casa, y digo, joder, que he cambiado estaba, ¿no? Que la decoración que tenía era distinta, la forma de editar los vídeos, la forma de hablar, no me sabía expresar con claridad hacia la cámara. Pero bueno, todo esto lo vas adquiriendo poco a poco, y ya os digo, si hubiera hecho caso a todo el mundo que me dijo, oye, esto no puede triunfar, no vas a llegar a más de 2.000 suscriptores. Bueno, de momento estoy aquí y sigo en pie, ¿no? No voy a morir de rodillas. Si muero, moriré de pie en YouTube. Y para todos vosotros, para los que os haya hecho felices, simplemente ver un minuto o dos de mi vídeo, una hora, dos horas, muchas gracias. Y es una forma, un pequeño inciso para agradeceros el que estéis ahí detrás, todo el mundo que me está siguiendo, ¿vale? Dejamos ya todo esto de lado, todo lo que estoy diciendo. Lo dicho, es un vídeo un poco reflexivo de cómo se maneja la vida en general. Nunca hagáis caso de la gente que os quiere hundir, porque justamente la forma de hacer que esa persona reciba su merecido es haciendo lo que vosotros creéis y haciendo que eso, en un futuro, tenga éxito. Y sin más, os voy a dejar por aquí, chicos, chicos, chicas, gente, en general, porque siempre digo chicos y no digo gente, no sé, es la costumbre. Bueno, gente, os voy a dejar por aquí. Espero que os haya gustado este vídeo, ¿vale? Irán saliendo, pues, capturas de pantalla que haréis y demás. Cuando renderéis el vídeo lo tendréis por aquí para que tengáis la noticia completa. Ya os digo, ha salido en Gizmodo, no me pagan por publicitar ni Gizmodo, ni PewDiePie, ni nada. Ojalá, ¿sabes? Ojalá y pudiera aportar más canal, más variedad, más decoración por aquí. Puedo hacerlo, a lo mejor meto algo ahí y no sé, ya veremos en un futuro. Pero bueno, lo dicho, estoy acabando varias series, estoy en proceso de hacer vídeos, 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 y subirlos posteriormente y luego ir racionalizándolos, ¿vale? Tenerlo presente, que no he muerto, sigo aquí, y que próximamente veréis vídeos míos subidos al canal, de forma otra vez habitual, uno, dos, tres vídeos según el día. Y nada, gente, un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!